Un adolescente de 17 años y un joven de 22 fueron sorprendidos la madrugada de ayer domingo mientras trataban de sustraer el radio de este vehículo taxi aunque minutos antes ya habían sustraído la batería del automotor que estaba estacionado en la parte de atrás de esta propiedad de la señora Carmenza Gutiérrez de 86 años esto en el sector del campo de aterrizaje A las 5 de la mañana fue ayer domingo estaba metido aquí en mi casa a las 5 de la mañana y mi nieto lo agarra y le dice ¿qué es lo que estás haciendo aquí? y se le queda callado, corrió y se brincó el cerco y se fue yo me vengo a asomarme al carro porque el chavaló venía desvelado venía a acudar a mi yerno que está en el hospital grave y el chavaló venía desvelado y él no viene a asomarse al carro sino que yo me vengo y miro que el carro está desmantelado el carro no tiene, ya le había sacado la tabla, el radio y el hijo mío se levanta donde le digo José José levantate y se levanta, abre el carro y no tiene la batería cuando yo me dice mi sobrino, mira me dice el chaval, ahí estaba adentro en el carro me dice, Cris, ahí estaba en el carro, me dice me levanto yo y ahí se estaba llevando la memoria esa, el radio y ahí me voy a la tapa del carro a levantarla, no tenía la batería mira, le digo yo, yo trabajo con ese carro, yo trabajo con mi mamá yo tengo que ganar, y ahí ahora le digo, ¿con qué voy a ganar? le digo yo me digo yo, creo que me pague esos días que voy a estar sin trabajo a cuente, ¿qué le va a pagar eso? no tiene por qué pagar nada, él dice entonces yo me quedé asustado, bueno la policía, dije yo, ya no hace nada ya, así es que le digo a mi mamá, estamos fregados el papá de él, que se llama Miche, el papá del chavalo yo le digo a él que como somos del barrio que no queríamos ninguna clase de problema que simplemente su hijo lo regresara a la batería y se hiciera cargo de los gastos de volver a conectar el aparato del carro su papá de él me dice que era pobre ya, que él no tenía la cantidad de los 96 dólares que cuesta la batería porque es una batería que se acaba de comprar entonces yo le digo a él que no había problema que le dijera qué fecha le daba el dinero porque no podía estar perjudicando a la señora que ella iba a comprar otra vuelta la batería o sacar la fiada para que su carro siguiera trabajando el papá de él me dice que sí pero sus tías se oponen, le dice que no porque él me dice que el sábado de la otra semana me iba a conseguir el dinero para pagar la batería si está bien, yo te voy a retirar la denuncia a la policía para que no procedan a nada él me dice que sí pero después sus hermanas le dicen que no entonces queda así quien lo encuentra aquí adentro es mi sobrino que viene del hospital de cuidar a su padrastro y le dice qué estás haciendo aquí adentro nada, nada, le dice entonces él se le vuelve a cruzar otra vuelta el cerco porque a él se está agarrando adentro cual mi sobrino no sé por qué no actuó a agarrarlo no sé por qué porque él lo está agarrando adentro en el carro y le dice qué haces adentro, qué estás haciendo él se sale del carro y se brinca el cerco otra vuelta no hay duda que ellos fueron sí, no hay duda porque se está agarrando adentro en la propiedad y lo está agarrando aquí adentro en eso mi mamá abre el portón y sale para afuera y hay todavía uno de los ladrones sentado en la cuneta y le pregunta, ah, le dice vos también estabas no, le dice el que estaba adentro era Christopher yo estoy aquí esperando 50 dólares que me van a traer este vehículo que fue comprado hace poco por la venta de un terreno es el sustento de la señora Gutiérrez y piden a las autoridades policiales investigar este robo yo le pido a las autoridades que me ayuden yo soy una vieja, yo paso de mi carro yo fui el domingo a quejarme, a poner la denuncia y me dijo una joven ahí que es la que está atendiendo de que eso no era robo, que era una falta entonces le dije yo que cómo no iba a ser un robo cuando se me estaba llevando el radio y se me llevó la batería que no era un robo que no podían actuar porque no era un robo más de 13 mil Córdoba porque si ha sido un robo más de 13 mil pesos si podían actuar entonces le digo, para usted, entonces que es, no es un robo le digo, el niño, el muchacho tomó la batería prestada cuando la va a regresar le contesto yo a la oficial comentando, esta persona dicen que son dos chavalos ¿qué edad tienen? uno tiene 17 años y el otro tiene alrededor de unos 22 años a cual se sabe que son unas lacras del barrio para Canal 5 de Telecadera, te lo informó Ángel Martínez